Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas, soberanos, soberanas. Aquí estoy, Carlos Centeno, y pues esta vez, en esta ocasión, nos acompaña en el estudio, nos acompaña en la Casa del Obradurismo, la compañera, la diputada Azucena Cisneros, diputada local por el Distrito 8 de Catepec. Que, ojo, perdóname, perdóname, diputada. Es una entrevista bastante importante para mí, porque déjeme decirle que yo también soy vecino de Catepec. ¡Guau! Entonces, pues a mí me interesa saber qué es lo que está ocurriendo en el municipio, y sobre todo también en mi estado, y cómo se están llevando a cabo las cosas en el Congreso local. Pero bueno, muchísimas gracias, diputada. Qué gusto tenerla por acá. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Qué bien. Un día dije una frase que deberíamos pensarla todos. Un día, sin ecatepenses, ¿qué sería de la Ciudad de México? Un día. Así como dicen, de un día sin mexicanos, así es equivalente a un día sin ecatepenses en la gran Ciudad de México. Somos muchos los que venimos a la ciudad, los que estamos vinculados, los que hacemos cosas bien grandes. Gracias al soberano, aquí estoy en la Casa del Obradurismo. Gracias. Muchísimas gracias a usted, diputada. Y bueno, antes de comenzar como tal la entrevista, a mí me gustaría saber que nos pueda platicar, que le pueda platicar acá a nuestro público. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cómo es que usted decide iniciar, encursar en este noble oficio de la política, como lo ha mencionado el licenciado Andrés Manuel? Bueno, en realidad, creo que uno es su historia. Yo ya lo traigo desde súper chavita. Yo vengo de la ciudad. Estuve en la ciudad hasta los 15 años. Soy de la GAM, de la Gustavo Madero. Y bueno, pues Ecatepec me abrazó a partir de los 15 años. Soy de esas generaciones que no se quedaron en la UNAM. Ingreso a la prepa popular de Ciudad Azteca, donde existía. Todavía me tocó la última etapa de la contracultura, de los bonquetos, de los trotskistas, de una comunidad estudiantil sumamente radicalizada desde las prepas populares. Y bueno, creo que este es el corte de mi vida. Ahí empezó mi primer movimiento estudiantil en el de 16 años, 17 años. Soy socióloga de profesión de Acatlán. Y bueno, ahí me toca el 94, el estallamiento del ZLN. Me involucro completamente. Entonces sí tengo como marcos referenciales ideológicos muy consolidados en mi formación. Yo estoy formada más en la autogestión, en las organizaciones y sobre todo en el movimiento estudiantil. En el 99 está ya la huelga en el 99. Y yo soy dirigente de ese gran movimiento estudiantil para la defensa de las cuotas, evitar la privatización, que venía con mucha fuerza. Y bueno, pues fui compañera dirigente con Ariadna Montiel, con Víctor, el de la Miguel Hidalgo, que fue Víctor Hugo Romo, también mi compañero en la huelga del 99. Y varios compañeros que hoy están insertos en actividades principales. Somos como una generación bisagra. Así es lo que me estoy dando cuenta ahorita, muy juntos. Sí, en realidad yo soy de las únicas que se van, de las 20 únicas que se van al Estado de México. La mayoría de esa generación se quedaron en la Ciudad de México. Hoy juegan papeles muy importantes. Fue un gran movimiento, pero pues yo ya venía con toda una formación. Entonces, mi llegada a Ecatepec, pues desde el primer momento fue de lucha. Llevo 30 años en la lucha social en Ecatepec, desde diferentes trincheras. Hoy me toca ser diputada local, reelecta. Y desde entonces tengo 30 años viviendo. Primero en Ciudad Azteca, ahí llegué. Y luego me caso en el 2001 y me voy a San Cristóbal Centro. Y desde entonces vivo ahí en San Cristóbal Centro. Vecinos de Colonia también, vean. ¡Ah, también eres de Azteca! No, 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 de San Cristóbal. ¡Ah, de San Cristóbal! Bueno, perfecto. Pero ya eso ya es mucha información. Pero bueno, muy interesante su historia diputada. Bastante, pues se nota como... Es que bueno, creo que a raíz de un movimiento estudiantil, creo que hay muchísima formación de por medio. Es correcto. En los perfiles políticos que ahora tenemos. Un claro ejemplo en este momento es la doctora Claudia Sheinbaum. Pero bueno, vamos a pasar a temas del Congreso. Nuevamente, como usted dice, reelecta como presidenta de la mesa directiva en el Congreso local, el pasado septiembre, si no me equivoco. Claro. Ya reciente, hace dos meses. Y, pues, ¿qué nos puede platicar acerca de ello? ¿Ya ha habido un logro legislativo obradorista, por así decirlo? No, sí, varios. En realidad, primero decir que yo me identifico plenamente con Claudia Sheinbaum. Porque sé, como dijiste, y lo dijiste súper bien, nos determina una visión de un lugar distinto. No somos ni burocratizadas ni institucionalizadas, sino estamos como en una visión mucho, muy amplia de lucha constante. Entonces, yo tengo muchas coincidencias con Claudia desde la propia formación. Y, pues, además, por supuesto, en el tema de los principios básicos. Por eso me siento tan orgullosa de que Claudia Sheinbaum sea quien nos encabece. Porque, además, por supuesto que es tiempo de mujeres. Luego, soy presidenta del Congreso del Estado de México en este periodo, que fue un periodo fundamental, muy, muy importante, que yo agradezco primero a los de mi bancada, que somos 29 diputados de Morena en el Estado de México. Y luego, pues, a los 74 en general que votaron por mí para representar. Porque este era un momento clave, va a ser un momento histórico que trasciende a la historia. Porque, pues, por supuesto, la presidenta es quien dirige la sesión solemne para la toma de protesta de nuestra gobernadora, de quien nos sentimos tan orgullosos. Entonces, imagínate lo que representó para mí ese momento. Tener al lado a Andrés Manuel López Obrador. Darle yo, este, la palabra. Me acuerdo que el presidente, pues, no estaba en la orden del día. Afortunadamente, este, aclaramos. La sesión solemne se cerró. Y en ese momento el presidente volteó a verme para ver si tomaba la palabra. Y digo, pues, sí, claro. Eches un subiscurso. No sé si puedo hacer aquí un comentario, un dato interesante. Es a la única toma de protesta a la que ha asistido el licenciado. Ya que ha ido el, 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 el presidente Andrés Manuel. Entonces, me volteé a ver y digo, échese su discurso. Échese su discurso. No se vayan sin su discurso. Ya quería agarrar una, que tenemos unos micrófonitos. Digo, no, perece, perece. Ahorita le vamos a poner su, su atril, como Dios manda, para que usted se eche. Obvio, los hermanos estaban rabios. Digo, no, 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 ya me vinieron a mí a ver, no, 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 a ver. La sesión solemne se cerró y el presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos tiene todo el derecho constitucional de poder, este, tomar el micrófono y hablar. Y yo se lo concedí. No, y el licenciado fue bastante noble en su discurso, realmente. La verdad fue, híjole, la verdad. Yo esperaba ahí que le dijera unas cuantas cosas al pueblo del mazo, pero no, un caballero y un gran político. No, no, claro, me cae que la verdad es que muy bien, o sea, creo que cierra el mandato con mucha prudencia, ¿no? Sí, eso. Yo creo que ante todo eso y políticamente correcto, yo creo que estuvo bien. A mí me gustó mucho, este, pero bueno, pues entenderán que es un momento histórico que trasciende las palabras de la maestra, de felicitarme, de reconocer que somos dos mujeres las que estábamos en ese momento, en un momento histórico que me, que además pues ella sabía y lo enfatizó de que yo haría un gran papel en esta etapa. O sea, gracias, maestra querida. Entonces, pues un gran momento histórico, una gran etapa porque pues es un periodo en el que vamos a discutir y a defender, por supuesto, el presupuesto de la maestra, el primero de la izquierda, después de noventa y tantos años, casi cien, en el Estado de México de prillismo y del más recalcitrante, de los más corruptos, de los más impunes. Acabaron con el Estado. Imagínense lo que significa para nosotros. Entonces, es un periodo importante, el primer presupuesto, reformas que quedaron pendientes para que todas las secretarías funcionen como deben funcionar. Entonces, de aquí a diciembre es un gran proceso, un gran periodo ordinario de la Cámara. Sí, es justamente a lo que iba. ¿Qué significa en este momento para usted toda esta parte de que tanto el poder estatal como el poder legislativo en el Estado de México estén liderados por dos mujeres? No, pues bueno, es increíble cómo las mujeres hemos venido empujando y también demostrando que podemos estar en los niveles más altos cumpliendo con enmiendas muy importantes para el país, para los ciudadanos sobre todo. Me parece que es un dato fundamental que el Estado de México es sumamente representativo de todo lo que es esta alternancia ya en el tema de las mujeres. Y vendrán muchas más y decirte, bueno, finalmente el Tribunal Electoral del Estado de México está encabezado por una mujer, el OSFEN está encabezado por una mujer, derechos humanos por una mujer. Es decir, sí entiendo, de los tres poderes, dos están encabezados por mujeres. Pero también hay otros organismos que son muy determinantes en la vida política del Estado de México, hoy tenemos la mitad de las, hay muchas más presidentas municipales en el Estado, casi la mitad, nosotras somos casi la mitad también en el Congreso y en la que sigue seguramente seguiremos equiparando. Decir que Catepec está entre los 23 municipios que nunca ha tenido una mujer, entonces ahí hay un pendiente con los partidos políticos porque Catepec es uno de los municipios que tendrá que tomarse en cuenta para ello. Y vamos a pasar a ese tema un poquito más adelante. Claro. Volvemos aquí al tema del Congreso local, del tema legislativo, que también, bueno, me parece importante y relevante estar mencionándolo. ¿Cómo ha sido para ti el estar, sí voy a decir la palabra, lidiando con la oposición? No bueno. Con el PAN, con el PRI, que ay no. A ver, no, 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 no. ¿Cómo ha sido para ellos? Mira, te voy a poner un ejemplo. Una vez estaba yo, era pandemia, y yo fui con un neumólogo para tratarme, y a la siguiente vez que regresé me dijo, oiga, yo atiendo a alguien del gobierno del Estado y me han pedido encarecidamente que la deje ronca. Es que se ha tenido bastantes participaciones la diputada, sí, ahí en el Congreso. Entonces imagínate, ¿no? Los que me escucharan, que lo que me van a escuchar y me han escuchado. Sí, porque la verdad es que yo soy una mujer que ha venido definiendo muy claramente su agenda legislativa, desde la primera vez que yo soy diputada, mi agenda legislativa está basada principalmente en el combate a la corrupción y a la impunidad. Si no atendemos los temas de fondo, como lo dice el presidente, entonces lo demás, aunque querramos, no va a avanzar, compañeros. En este Estado de México, como en este país, la corrupción y la impunidad han sido los que han generado todos los procesos de mermar derechos, de inseguridad. Es el padre de todos los males, en realidad, la impunidad y la corrupción. Entonces hay que trabajar en romper de fondo las estructuras. Por eso para mí ha sido muy importante poner el dedo en la llaga. Nunca jamás se había hecho una investigación como yo la hice en el tema del quebranto de ICMIL, de ICM, en el tema, por ejemplo, de la estafa maestra versión Estado de México. Que nos lo saquearon. Se conocía la versión de estafa maestra en general en el país, pero la versión del Estado de México fue la más grave, ha sido la más grave. Es decir, los grandes saqueos del país inician en el Estado de México. Todos los saqueos del país están relacionados con el Estado de México para que tengamos una visión de lo que está implicando y de que antes era mutis. Entonces, desde que llegó Morena al Estado de México, al Congreso, bueno, pues eso se rompió. O por lo menos conmigo. No, y desafortunadamente también ha sido cuna de corrupción de Catepec. No sé si esto esté dentro de la estafa maestra del Estado de México, liderada por Alejandra del Moral en aquel entonces, cuando estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social, si no me equivoco, que nos deja también un hospital abandonado ahí en Catepec, el hospital oncológico. No, bueno, yo les voy a contar una anécdota. Adelante, adelante. Yo les digo, gracias, Dios mío, gracias, gracias, pueblo querido que no ganó la Alejandra del Moral, porque, híjole, ahí había un súper tiro cantado con todo respeto, la respeto muchísimo. Nada es personal, pero, o sea, yo inauguré en el Congreso del Estado el uso de las pantallas para poder transmitir videos. Eso jamás en la historia del Congreso del Estado se había hecho. Entonces, yo pasé el video porque en el 17 Alejandra del Moral era presidente del Comité Ejecutivo Estatal. Entonces, le pegó, hizo un video porque en aquel momento Josefina Vázquez Mota era candidata del PAN, acuérdense, ahí sí fueron separados. Yo era jefa de atención a medios y de estrategia de la maestra en el 17. Y entonces, fue y grabó un video desmintiendo una denuncia de Josefina Alejandra Moral en el Orcológico de Catepec. Y dijo, miente, miente, Josefina, aquí sí se construye un hospital y va a funcionar. Y entonces, aunque tú no quieras, Josefina, este hospital va a funcionar. Ah, qué bien. Bueno, pues volví en ese entonces, el año pasado, puse ese video en las pantallas del Congreso y recordé aquel video de esta Alejandra del Moral. Cuando lo terminamos, yo les dije, ese spot fue grabado, fue un montaje donde contrataron... Albañiles por un día. ¡Por un día! O sea, no manchen. Sí, así de la verdad. Por un día. Y les dije, ya está el momento. O sea, el día de hoy, lo reitero, el hospital sigue totalmente inconcluso, desmantelado, sin avanzar un solo día. ¿Y qué creen que pasó? Que Alejandra del Moral no fue al Congreso, porque es diputada en esta conmigo. Y que llega el otro día, y que va mi curul, y que me dice, diputada, me hubiera dicho que iba a pasar o a hacer para que hubiera yo venido igual. Le dije, no, yo creí que te habían avisado y que por eso no habías venido. Entonces... Todo salió a la perfección. ¡Pum, plan maestro aquí! Entonces, no, pues imagínate. Poné el dedo en la llaga e iniciamos, yo propuse en el Congreso a los diputados, e iniciamos una gira por todos los hospitales, en el marco del informe de actividades del año pasado de Alfredo del Mazo, porque, pues, o sea, decían que eran un 50, un 60, y fuimos a percatarnos, y que la gente viera, pues, que estaban mintiendo absolutamente. Sí, la verdad, y mis respetos para los diputados de Catepec, tanto la diputada Luz, el diputado Faustino de la Cruz, en ese entonces también el compañero Sibaja, que estaba... También, no, 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 Sibaja es brutalmente... También pilas en eso, ¿no? Sí, 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 que le mandamos un saludo también a Sibaja, a la diputada Luz y al diputado Faustino. Faustino, Luz y Sibaja. Camilo también, él, Valdana, somos un buen, somos seis locales. Sí, tenemos muy buena bancada, bueno, tenemos muy buenos diputados ahí en Catepec. Sí, aguerridos. Aguerridos, exactamente. Entonces, pero bueno, ya vamos a pasar al tema que también a mí me interesa, que es Catepec. Municipio desafortunadamente saqueado, municipio que ahorita se encuentra también en un estado, híjole, pues con todo respeto, llegó Morena, pero parece que no llegó Morena. Sí. No quiero atacar a ningún compañero en específico. Ah, pero sí. Pero así está la cosa. Es imposible no hacerlo también, ¿eh? Exactamente, así está la situación. Muy desafortunada lo que estamos viviendo. Aquí yo voy a platicar un poquito de mi experiencia. Yo también, aparte de esto, pues también estoy activamente político en Catepec, en las calles, en la campaña de la maestra Delfina. También me tocó ir casa por casa, puerta por puerta, corazón por corazón. Pero la gente, y algo de lo que me di cuenta es, te rechaza al saber que vienes de Morena. ¿Por qué? Porque piensan que vienes del equipo... De Vilchis. Ah, yo no lo quería decir. Gracias, diputada. De tal, de tal, de tal, de sí, de Fernando Vilchis. Y te dicen, no, 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 yo no quiero saber nada de Morena, yo no quiero saber nada de Vilchis, y esto y el otro. Tenemos ese problema. Bueno, desafortunadamente, ese es un problema que tenemos en Catepec. Muy difícil. ¿Cómo vamos a solucionarlo, diputada? Bueno, creo que, o sea, te voy a dar unas buenas noticias que consuelan el alma, ¿no? En exclusiva. Estamos construyendo y está avanzando increíblemente. Es algo que a mí me tiene sorprendida, me tiene entusiasmada, contenta. O sea, en Catepec se puede estar contento, por supuesto que sí. Somos muchos los que queremos que en Catepec la transformación toque tierra. Queremos que haya una visión de gobierno completamente morenista que cumpla con todos los principios de Andrés Manuel de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Decirte que se está construyendo un gran, gran movimiento de muchos sectores en Catepec, pero sobre todo de la gente en cada comunidad. Que lo que hemos vivido hasta ahorita no ha representado lo que es morena en su esencia. Decirte que nuestro presidente de la República todos los días nos pone el ejemplo que ningún presidente municipal ni representante popular se puede tomar por no conocer el cómo gobernar. Andrés Manuel todos los días nos da la pauta, nos dice cómo actuar. Amor a la gente, voluntad, honestidad plena, compañeros, a la hora de la gobernanza. Dinero hay. Hoy si se va a reconstruir Acapulco y el presidente no escatima, es porque el dinero se va a quien debe irse. Porque el dinero ahora se aplica de parte del presidente, porque tenemos el presidente más honesto del mundo, compañeras y compañeros. Y eso debería ser en todos los niveles de gobierno. En Catepec tenemos una firme convicción de que llegue la transformación, de que se gobierne bajo los principios fundamentales y que se vayan quienes no han representado. Es un municipio que tiene muchas necesidades, que nos necesita enormemente. Que mejor de Iztapalapa. Le mandamos un gran saludo a Clara Brugada. Ella me invitó a su informe y fue un alto honor conocer lo que ha hecho Clara Brugada con Iztapalapa. Y estaría padre replicarlo. Y lo digo porque además se parece mucho en el nivel de habitantes y en la complejidad con el tema del agua. Y a mí me sorprende, pero además se los digo a los vecinos de Catepec. O sea, las utopías, los senderos seguros, todo lo que ha hecho que es sorprendente. Saben que me vine tan contenta de decir eso, eso en tres años lo tenemos que hacer en Catepec. Y se puede hacer. O sea, sí se puede. Sí, se puede hacer. O sea, ahí está Clara, sí se puede. Pero Clara es una mujer honesta, con voluntad y con mucho amor a la gente. Sí, eso es. Entonces, de que se puede, se puede. Pero necesitamos que esté quien represente plenamente estos principios. Que no tenga ningún otro interés. Que no tenga interés en organización, que no tenga interés en taxis, que respetemos. Eso, eso, eso. Hay nada, hay nada, compañeros. Sí. Que seamos imparciales con los compañeros que son transportistas, que seamos imparciales con todos los compañeros y los sectores, que coayudemos, que ayudemos en la seguridad. Pero que no nos apropiemos, que no abusemos del poder. Que además hay que liberar el Catepec, regresarle a la institucionalidad. Liberarlo también en los temas que tanto ha estado padeciendo en estos últimos años. Estamos conscientes, estamos listos y preparados para poder seguir construyendo este gran movimiento. Sí, así es. Es que algo precisamente que menciona, pues parece que el Catepec perdió toda institucionalidad. Desafortunadamente, parece que no hay ley, parece que nadie pone un orden realmente. Usted lo mencionó muy bien hace un momento. Los taxis, ¿en qué se ha convertido esta parte? Les parece ya una mafia, o ya es una mafia. Sí, ayer lo decían, ¿eh? Este grupo movimiento llamado los 300. Sí, es brutal. Que crecen. Es inimaginable lo que ha pasado. Que crecen a raíz de este sujeto. Brutal, brutal. Ayer estuve con una organización de transportistas concesionados que tiene muchos años, que siempre han estado dentro de la institucionalidad. Y ellos dicen, o sea, jamás hemos actuado fuera de la institucionalidad. ¿Por qué hoy lo han dejado? Entonces, no te creas. Estamos hablando con todos los sectores, con todos los actores. Y hay un gran movimiento. Aquí ya nada más hay de dos sopas. O le seguimos en Morena con lo mismo, que ya no queremos, no quiere nadie. O nos vamos a construir todo un movimiento colectivo de mucha fortaleza, que le regrese los derechos a la gente, las libertades, las garantías. Que los derechos de la ciudad se vuelvan una realidad en el KTP. Las libertades, pero también la institucionalidad, compañeras y compañeras. Así es. Y bueno, diputada, para finalizar ya esta parte, esta entrevista, permitir que me permita hacerle dos preguntas finales. Una, para usted, ¿qué representa o qué cree que va a representar en un futuro el legado que va a dejar el licenciado Andrés Manuel López Obrador? No, bueno, inconmensurable. Fíjense que yo estuve, este, estuve yo en Cuba, en la muerte de Fidel. Fui a las exequias, digo, nosotros venimos de una familia, yo vengo de una familia, este, sumamente izquierda. Mi padre es un socialista, de esos de los que hablaba Sánchez Vázquez, moderados, porque los radicales terminaron despachando en gobernación. Y hablaban los sudafricanos de que cada 100 años nacía un gran líder como Mandela. Ese es Andrés Manuel, es de esos líderes que nacen cada 100 años y que, como dice Silvio, también ya vencieron la muerte. Entonces, creo que Andrés va a dejar un legado inconmensurable, único, extraordinario y que deja una, pues también un legado que es un gran reto para la doctora Claudia Sheinbaum, pero que también estoy segura que en la versión con su propia identidad, la doctora, con su propia convicción y con su propia concepción de la realidad mexicana, estará a la altura de darle continuidad al legado de un gran hombre, de un gran héroe, de alguien que vino sobre todo a poner, a nombrar y a actuar en consecuencia en el tema de los valores que hemos perdido, de la reconsideración del humanismo, de los valores más sentidos, más sensibles, que nos regresó humanidad, que es lo más importante que creo yo, que nos regresó respeto y que nos regresó la dignidad al pueblo mexicano. Y eso me parece el legado más poderoso, más grande que un ser humano puede dejar. Entonces, Andrés Manuel será, por muchos años, el mejor presidente que ha tenido este país en la vida moderna, en los últimos años, es un hombre que vamos a sufrir, nos va a doler muchísimo su retiro, nos va a doler mucho su ausencia, pero la mejor manera de poder vivir la ausencia y continuar y quererlo es seguir su ejemplo plenamente. Entonces, tenemos ese gran compromiso de seguir el ejemplo y yo reitero, yo estoy segura que la doctora Claudia Sheinbaum será una muy, muy digna representante de todo el legado de Andrés Manuel López Obrador. Estoy convencida también de que una mujer estará a la altura de las circunstancias para darle seguimiento al humanismo, pero además también para abonar desde la propia visión, su propia formación, su propia humanidad, Claudia, y abonar y enriquecer todo este proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Sí, no puedo estar más de acuerdo con usted, simplemente el licenciado marca un antes y un después en la vida pública del país. Y bueno, ya, la pregunta final y la pregunta de la casa. Se acerca el 2024, ¿tiene usted en mente algo en específico? No sé qué tanto se puede hablar electoralmente. Pues no, no se puede hablar. Pero pues yo aquí soy directo, somos directos. Es correcto. Busca la presidencia municipal de Caterpec o una diputación federal o le gustaría estar en un escaño en el Senado. Mira, yo creo que lo más importante es que el partido nos indique en dónde podemos seguir recibiendo o seguir abonando en la transformación. Mi causa es Caterpec, es mi causa de vida, te lo quiero decir. Yo no voy a descansar hasta que Caterpec lo vea y estoy segura que se puede. Tenemos 7 mil millones de presupuesto, es muy complejo, Caterpec, pero se ha carecido de lo más importante que es la gente. La gente está dispuesta a ayudar, a levantar este gran municipio, a volverlo la gran puerta a la Ciudad de México en lugar de ser una frontera, un patio trasero. Creo que tenemos todo, que es la gente. Y bueno, esperaremos los tiempos electorales, por supuesto. Pero lo que sí puedo decirte es que en el Caterpec estoy anclada, que estamos construyendo un gran movimiento y que hay una gran esperanza que hoy las cosas van a ser absolutamente 180, va a dar una voltereta de 180 grados porque así se necesita, así, así de ese nivel, radicalmente. Exacto. O sea, no podemos andar con medias tintas. Y aquí hay gallina fina y las gallinas finas ni se doblan ni se rajan. Perfecto. Vamos para adelante. Por el bien de todo, que así sea. Que así sea en el Caterpec. Yo sí quiero tener a mi Caterpec, Jenny. Yo también, porque ni modo que arranquemos nuestras casas y a dónde nos las llevamos, pues no. Y aparte de nuestra identidad como Caterpec. Bello, los nueve pueblos que también, de ahí que irradie a todos los que hemos llegado a vecindarnos a Caterpec. Así es. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Espero les haya gustado. Como siempre, no olviden compartir, dejar su like y dejar sus buenos comentarios aquí en la caja de los comentarios en YouTube. Ya saben, la diputada Susana Cisneros y, pues, aquí su servidor, Carlos Fentero. Diputada, muchísimas gracias por la entrevista. Un placer. Adiós a los soberanos. Soberanos, soberanas.